Mujer Hermosa Mujer Hermosa Toda mi vida, mujer hermosa Yo te la cambio por una cosa Por una cosa, por una cosa Yo te la cambio por una cosa Por una cosa, una cosita Me la cambiaré Será mi cuerpo como de diosa No, 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 mi negrita, no es esa cosa Ay, será mi talla de mariposa No, 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 no Será mi pierna que es tan hermosa No, mi negrita, no es esa cosa Será mi herencia que es tan cuantiosa No, mi negrita, no es esa cosa Por una cosa, por una cosa Yo te la cambio por una cosa Por una cosa, una cosita Te la cambiaré Ay, chica, pero tú no entiendes lo que yo te digo No, hijo, no, nadita, nadita Qué ingenua, caballero Ya no la comprendo a esta mujer Será mi cuerpo como de diosa No, 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 mi negrita, no es esa cosa Ay, ay, será mi talla de mariposa No, mi negrita, no es esa cosa Será mi pierna que es tan hermosa No, 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 mamacita, no es esa cosa Será mi herencia que es tan cuantiosa No, 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 mi negrita, no es esa cosa Por una cosa, por una cosa Yo te la cambio por una cosa Por una cosa, una cosita Te la cambiaré Te la cambiaré Te la cambiaré Ay, pero Carlitos, qué cosa es la cosa Es una cosita No, 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 no Gracias.